Tres sustancias que digas, chavales, partiendo de las que nosotros nos recomendamos ninguna, pero mira, chavales, bajo ningún concepto y luego decimos los demás las que pensamos. Tres sustancias que nunca deberían de tomarse. A ver, la bolderona y la dihidro, la bolderona, la dihidro bolderona y para mí los Thams, porque como son tan desconocidos. Menos mal. Esas serían, o sea, y luego evidentemente en gente que no quiere competir o gente que no necesita un look más extremo o gente que los derivados de progesteronas, el DECA y sobre todo la trembolona y la trembolona por la neurodegeneración que genera. Incluso le he hablado con muchos culturistas, no voy a decir nombres, pero que ellos mismos me lo dicen. Del uso de la trembolona se notan más aletargados, más lentos, cognitivamente peor y genera muchas alteraciones. Si tienes alguna patología mental ya de base, eso, vamos, te lo potencia por mil. Pero yo eso, la bolderona por el daño renal, la dihidro bolderona también por el daño renal y porque realmente la dihidro bolderona fue un derivado que se creó en Estados Unidos en la época de los 2000 y tampoco hay prácticamente conocimiento. Y los Thams, porque para mí, por el desconocimiento actual. No sé dentro de unos años cómo estará. No sé si dentro de 30 años ver este vídeo y diré, joder, qué inútil era. No tenía ni idea de esto, pero por lo menos para mí, para el momento, lo que hay demostrado, esas tres sustancias para mí no recurrirían nunca. Bueno, y los orales. Y los orales tampoco me gustan nada. Hombre, los AR son muy modernos, pero de todas formas, ya no porque no tengan mucha evidencia, pero en la poca práctica que creo que tenemos los españoles, con gente que lo ha tomado, gente que ha querido incluso prepararse para competir, pues yo creo que, al menos yo, todo el que conozco, ya hablo de cientos de personas, todo el que lo ha tomado no volvería a tomarlo. Tanto por la poca efectividad como por los problemas que le ha conllevado. O sea que, más claro, agua. Claro, es que al final, Raúl, es algo que no te ofrece ningún beneficio en cuanto a anabolismo en comparación con los esteroides, que tiene efectos adversos igual y que realmente hay muchos efectos adversos que ni conocemos ni controlamos, porque la testosterona, el ECA, han sido estudiados desde los años 60, el Masterón, el Primo Volán, para tratamientos reales, para cánceres de mama, para demancio neurótico, para anemias, para falta de crecimiento en niños, es decir, se ha estudiado y se saben los efectos adversos, que pues la alteración de la enzima hepática, el perfilipídico, el eje, se sabe lo que produce, pero esto hay cosas que yo no sé lo que produce, entonces yo evidentemente sería lo último que utilizaría, porque no lo sé, yo no, a mí no me gustaría ser un conejillo de indias. ¿Tú cuál dirías, Robert? Yo, pues en realidad yo te diría que ninguna, o sea, yo para adentro ya está, no, a ver, yo hay cosas que no utilizaría por problemas de salud quizás más a largo plazo o más imperceptible, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, el alotestín, el alotestín es veneno, es muy androgénico, es muy daño para el hígado, pero por usarlo 15 días antes de un campeonato, pues no te va a pasar nada, ¿sabes? Todo depende un poco del contexto en el que queramos usar. Yo, por ejemplo, de lo que tú usabías a grandes dosis, ni por mucho tiempo sería la GH, porque como tengas un tumor, cuando te das cuenta, el tumor está comido por dentro ya y no te has picado. El IGF-1, exactamente lo mismo, igual por lo mismo tener un tumor incipiente pequeño y al final estamos hablando de factores de crecimiento que pueden ocasionar cánceres y movidas de ese tipo. Y luego, si tuviera que elegir, el problema de los SAM es que hay mucha gente que se considera que tomando SAM siguen siendo naturales, cuando en realidad no es así, son derivados, o sea, son otras moléculas, pero van al receptor androgénico exactamente igual y demás. Pero yo quizás la otra sustancia que diría así, de tal de no uso porque no merece la pena, no me vale para nada y tal, sería la insulina. O sea, sería, si yo tuviera que decir tres cosas, me quitarme, insulina, GH y... ¿Tú, Raúl? Yo, sin ninguna duda, la bordenona, porque, o todo derivado de la bordenona, porque sí, yo había estudiado los efectos, los efectos secundarios adversos sobre la función renal y el corazón. Los SAR, por supuesto, lo veo una inutilidad, o sea, estoy totalmente contrario a los SAR. Y ojo, lo probé hace muchos años cuando vivía Sergio Fernández, estoy hablando de base muchos años en México, los cogí, los probé, he hecho mi propia investigación, tengo incluso hecho un curso sobre los SAR, espero, a nivel informativo, y no le veo nada, o sea, a nivel de hipertrofia, nada, solo al final, dentro de mi investigación propia, pequeños aumentos o grandes aumentos de fuerza, depende de las cantidades, pero a nivel de hipertrofia, cambio, cambio a nivel de pérdida de grasa, o sea, es algo igual a nivel cantidad que lo que los esteroides, es más, los SAR, eso de que no son selectivos, a ver, el SAR depende de la cantidad, es selectivo o no es selectivo, igual que si tomas dos miligramos de estanosolón, pues tampoco vas a tener el mismo problema, pero en cantidades altas y demás. Bueno, pues, los SAR, la bordenona, y si tuviese que decir algo diferente, el estanozolón, por los grandes problemas que crean el perfil lipídico. ¿Y tú, Paco? Pues, si te soy sincero, mira, el tema de SAR, ya cuando llegaron los SAR, yo ya estaba ya en mi fase final de mi carrera y tal, y he visto tantas, yo es que creo que a veces se nos va un poco la pinza, y yo luego te preguntaré, Andreu, tus sensaciones reales cuando te iniciaste dentro de la medicina, dentro del deporte, del culturismo, de los anabólicos y de todo esto. Yo creo que estamos un poco desesperados, un poco locos, y un poco que se nos va la pinza. Nos los queremos meter todos. Pensamos que ahí va a estar el tema. De la mitad de las sustancias, yo siempre he sido un básico y creo que he tenido la suerte de que he tenido una persona que siempre me ha ido y tal, y la mitad de las sustancias realmente considero que no son necesarias, están en nuestra cabeza. Así que, ¿verdad? Vamos a ver, no vamos a ir a la desmonja de clausura, pero buscar mezclas milagrosas que ni los médicos realmente te pueden decir que realmente eso funciona, que se nos va un poco la pinza. Así que es verdad que lo más peligroso de todo, y de hecho los que han causado muertes directas, ha sido el tema de los diuréticos, que no hemos hablado de ellos, pero creo que es muy peligroso, muy peligroso. Y bueno, creo que el tema de la insulina es una cosa que se puso muy, muy, muy de moda y tal, y creo que el beneficio te puede ser algo muy puntual en un momento determinado, pero creo que tampoco sería algo totalmente asumible, que podría desaparecer y no pasaría nada. Incluso creo que los aspectos en competición de los atletas mejoraría y poco más, no sé. Bueno, no hemos nombrado la oximetolona, que es leve, que es flojo, que no tiene perfil tóxico. La oximetolona es que ya ni la recordamos. Pues yo sí la iba a decir yo, la oximetolona. Yo lo he pensado, yo lo he pensado. Yo he abusado de oximetolona, de hormona que ha hecho Robert y DGF1, también ha abusado, y joder, a mí de verdad, lo único así que yo he tomado, que me vayan a la cabeza, porque ya habéis dicho todas las que yo iba a decir, pero hay una que yo tengo en mente, y que ha sido el único producto que a mí me ha hecho sentirme mal de verdad, y lo aguanté sobre una semana, fue el mente. A mí la atletolona, tío, que ahora me se ha puesto de mar de moda. Eso lo comentamos, lo comentamos un día por Instagram, tú y yo, sí, me lo comentaste. ¿Por qué lo hablamos? O sea, me parece un bebé, tío, yo lo aguanté una semana. Sí, porque subí yo que quería hablar de la atletolona y me dijiste, hostia, un médico hablando de la atletolona, que te sorprendió, te sorprendió. Me sorprendió, me sorprendió. Y la verdad es que la atletolona, tío, la probé una vez y nunca más, o sea, me niego. Me parece súper tóxido, además es que las habéis dicho todas. Es que además la atletolona se inventó como anticonceptivo masculino. Entonces, a mí ya, de base, no sé, me he generado un poquito de decir, hostia, cuidado. Claro, es que era la indicación del tratamiento. Y yo había pensado la oxi, pero no la he dicho porque incluyo a los orales. Es que los orales no me gustan, tampoco ninguno, porque al final veo que no aportan nada beneficioso. La práctica de cuatro semanas de kickstart, al principio de la fase de volumen, creo que resta más que beneficia, porque te resta a nivel hepático, te resta a nivel de poder comer, porque ya te genera ese ardor, por esa sensación de pesadez, de malestar. Realmente no es un anabolismo un poco más rápido, por la vida media corta que tienen la gran mayoría de los orales, o por la retención hídrica que te puede dar rápida, por ejemplo, el dianabol. Pero al final creo que no es una hipertrofia real, que es lo que comentaba Raúl. Al final la hipertrofia requiere de mucho más tiempo, es un proceso mucho más prolongado, esa hipertrofia real que luego vas a mostrar en el escenario. Entonces, si con esto vas a generar riesgo de tener adenomas que tienen receptores androgénicos y luego en el futuro pueden hacer que no te puedas preparar, pues yo sinceramente los limitaría. Y al final es lo que le digo yo a todo el mundo, si para mí como médico, cuando yo tengo un paciente con hipogonadismo, lo más fácil sería darle una pastilla. Es decir, yo entre tomarme un ibuprofeno y pincharme un... Bueno, un ibuprofeno no hay pinchado, pero entre tomarme un enantium y pincharme un enantium, sinceramente prefiero tomarme un enantium. Entonces, para mí, para la adherencia de un paciente que no sea culturista, un paciente que tiene hipogonadismo sería más fácil desde pequeño, por ejemplo, darle una pastillita de testosterona. Y esto se ha visto que no es sostenible por el tema de la toxicidad hepática, por más alteración del hematocrito, más alteración del perfil lipídico. Entonces, me gustaría que en el culturismo la gente pensase esto. Hostia, si los médicos cuando dan testosterona a la dan inyectable, ¿por qué yo recurro a los orales? Si ya estoy dando inyectable a dosis suprafisiológicas, estoy utilizando otros compuestos, mezclando muchas cosas, ¿no será más sostenible no utilizar estas cosas? Que te van a dar, a lo mejor, un plus más de cara a la competición que, a lo mejor, puede hacer que te mantengas durante más tiempo compitiendo. Porque, al final, esto lo que realmente lo limita es la genética. ¿Dónde vas a llegar tú? Es decir, lo que han hecho tus padres el día que te concebieron, según si se han concentrado más o menos, pues te hace llegar a ser Paco Bautista o te hace llegar a ser Pepito el de los Palotes, que compite un poco por España, se hace sus fotos y ya está. Y es la realidad. Una, bueno, dos preguntas. Una que no se me pase, que la ha hecho aquí el público y tal. Y otra que os quería hacer yo. La primera que os quiero hacer yo, que bueno, sobre todo es a ti y a Raúl, ¿vale? Que sois los dos que habéis dicho que la Voldenona daña el riñón. Y yo os quería preguntar la causa por la que daña el riñón. O sea, ¿cuál es el motivo por el que lo daña? Lo digo porque se ha hecho muy famoso, pero yo por mucho que busco no veo un motivo fisiológico de decir es que la Voldenona ocasiona esto y esto a su vez es esto. Bueno, podemos hablar de su vida de hematocrito o tal, pero bueno, eso es igual que cualquier otro esteroide. Entonces, si sabéis vosotros el motivo por el cual el riñón sufre más. Y luego otra pregunta que te quería hacer es ¿qué opinas de que se ha hecho la fertilidad en medicina deportiva? Porque antiguamente sí que existía, pero hoy en día no existe. Por lo tanto, los médicos hoy en día, en torno al deporte, están muy perdidos. O sea, no hay médicos especialistas para deportistas. Entonces, bueno, ¿qué opinas tú de eso y lo de la Voldenona? Mira, lo de la Voldenona, lo que has comentado tú es verdad, que todos los esteroides por la sobreactivación del sistema RAS, por la hipertensión, por todo esto, generan un daño renal y es una realidad. Pero es que en el caso de la Voldenona, lo que se ha visto en los estudios es que se depositaban partículas de esa sustancia sobre el glomérulo y esto generaba una reacción de autoanticuerpo. Es decir, que el cuerpo detectaba que había una sustancia extraña sobre el glomérulo y lo atacaba. Por eso, cuando se hacían estudios, de hecho hay un estudio, no sé si, imagino que Raúl lo conocerá también. Claro, es que Robert ha dicho, disculpa, que no está el estudio. O sea, a mí, Carlos Valenti, un colega tuyo, de ahí de Valencia, también, a mí me pasó el artículo, efectivamente, sobre eso. No sé si era PANMED o no sé cuál era. Sí, sí, es un estudio con 24 sujetos, tal, sí, 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 me lo he leído. Pero el estudio no dice un motivo. Dice que el grupo de la Voldenona se le alteraron más los valores renales. Yo lo estuve leyendo y sí que encontré, no sé si era en el mismo estudio o en otro, que es que hay ciertos fármacos que pasa esto. Bueno, pasa, por ejemplo, con algún antihipertensivo también ha pasado a nivel pulmonar, que las partículas se depositan y genera toxicidad y genera fibrosis a nivel pulmonar. Pues en el caso de la Voldenona lo que pasaba es que se depositaban partículas sobre el glomérulo, el cuerpo lo detectaba como algo extraño y generaba un ataque directo sobre el glomérulo. Y por eso, cuando hacían las ecografías a las 12 semanas, se veía una hipertrofia de ese riñón por esa fibrosis y esa esclerosis que se había producido sobre el riñón. Vale, ¿y eso es dosis dependiente o es relacionado con la dosis, no? Claro, al final cuanta más dosis, más depósito de sustancia, evidentemente. Aparte, es que también, claro, uno de los problemas que hay con el estrés lento de la Voldenona, el undecilinato, es que es muy largo. Entonces hace falta hacer un está a principios, que es lo que la mayoría hacen, o tomar grandes cantidades, 600 o 600 miligramos de Voldenona. Entonces, al final, yo creo que indirectamente tenemos los problemas y dosis perjuicios a huevo. Sí, sí, la Volde, si la quieres notar, tienen que ser cantidades grandes. Entonces, claro, es exponencial. Por eso pregunto si es la dosis y cuál era el motivo. Pero es que yo no he conseguido encontrar ningún motivo. Ahora ya me has dicho esto, pues ya he aprendido una cosa nueva. Pero no lo había... Una pregunta. O sea, porque bueno, ahora estas prácticas que han llevado a la Cultura y Mactual, TRT, bueno, el PCT que es lo que se ha hecho toda la vida, Brass and Cruyff, Brass and Cruyff, y casi del TRT como que se ha hecho un credo, como que es algo inocuo. Y yo ya en el último año y medio, que es cuanto más se ha visto TRT, sí que he visto que TRT, un poco lo discutía con alguien en redes, sí que he visto que TRT sí que provoca alteraciones en analítica, sobre todo cuando son personas que vienen de hacer uso de anabólico, paran un descanso y el hematocrito no lo consiguen bajar, porque sigue entrando testosterona, el perfil lipídico sigue alterado, es decir, lo que hemos estado hablando, los marcadores de salud, al final en ese periodo de descanso que se supone que se usa para recuperarlos, no se recuperan, se perpetúa con el TRT, aunque baje moderadamente, vuelve en otra etapa y eso al final incrementa lo que has comentado antes del hematocrito y demás. Hay una forma segura, entre comillas, de usar un TRT y que verdaderamente el cuerpo dejanse, porque yo lo que veo en culturistas al menos, o sea, no hablo de una persona de 70 años, que el médico le rende un TRT y es una persona que venía de un estado completamente normal de salud. Es decir, un culturista, ¿hasta qué punto le conviene más un TRT o directamente pasar un PCT? Pues a ver, el tema del TRT, Sergio, el problema que yo veo es que primero la gente hace TRT juguetones, es decir, pone dosis muy generosas, que luego les pregunta si están con 400 a la semana y te dicen, no, yo estoy en TRT con 400 a la semana y dices, a ver, no, te estás ciclando un poco menos, te estás ciclando menos de lo que te vas a ciclar, pero no estás en TRT. Entonces, lo primero sería hacer un TRT real, es decir, no voy a decir dosis porque no quiero que la gente copie, porque luego me vienen muchos pacientes jóvenes haciendo TRTs que ni necesitan y dices, pero bueno, ¿por qué estás haciendo un TRT? No, porque se lo he escuchado a no sé quién, no sé cuánto, es bueno. En fin, y otra opción, aparte de bajar a una dosis real, es decir, una dosis que a nivel analítico te mantengan tus niveles en rango, que el TRT es eso, es una terapia de reemplazo de testosterona, no que te hagas una analítica y sigas estando supra, porque entonces no estás haciendo TRT. Y ahí es cuando viene el problema del hematocrito, el problema del perfil lipídico. Pero también es verdad que en algunos pacientes, incluso estando en rango, se siguen viendo alteraciones del hematocrito. Y una opción con la que yo trabajo mucho es pasar al gel, porque el gel mantiene unas dosis más estables, al final el inyectable, aunque sea generalmente el textex, que es un ester más largo, que aunque la vida media sea larga, en algún momento hace algún pico de sierra, y en esos picos generalmente suele haber más alteración del hematocrito y del perfil lipídico. Entonces se ha visto que con los geles, por ejemplo, pasando a un gel, las alteraciones del hematocrito disminuyen. De hecho, es lo que yo suelo hacer. Es decir, cuando a mí me vienen pacientes en TRT con estas alteraciones, les paso al gel y generalmente suelen mejorar bastante. ¿Y cómo decidir entre TRT o PGT, Andréu? ¿El qué, el qué, perdona? ¿Cómo decidir entre TRT o PGT? Pues también un poco en función de lo que quiere el paciente. Es decir, si al paciente le da igual la recuperación del eje, también se puede hacer un TRT sin inhibir el eje, que eso ya es algo más complicado, pero generalmente los TRTs que hace la gente a nivel de culturismo es para mantenerse en una dosis estable, más o menos incluso un poquito supra, y no perder las ganas. Bueno, seguir progresando incluso y luego ya hacer otro blast, que al final realmente haces un blast and cruise, prácticamente. El PCT sería realmente cortar o dar una pequeña dosis de gel para evitar que a nivel de estado anímico el paciente esté a cero, porque al final tampoco es bueno pasar de 100 a cero, evidentemente. Porque claro, la persona, aparte de que físicamente va a verse peor, que eso es lo que menos me preocupa, a nivel de estado anímico sí que hay muchas alteraciones y sí que esa persona no rinde incluso en su día a día. Es gente que deja de ir a trabajar, que se deprime, que rompe con la pareja, que ya la vida no tiene sentido, hay incluso intentos de suicidio, que esto también es algo que está demostrado. Entonces, el PCT sí que habría que hacer mucha más limpieza, es decir, habría que utilizar sustancias como, bueno, ya comenté con Robert, como la naltrexona, el HCG, el HMG. Es decir, yo el PCT lo oriento más para una recuperación del eje real y sobre todo orientado más al tema de la fertilidad. Sí. Además, sobre esto estuvimos hablando de una hora, que está colocada en YouTube, una hora hablando únicamente del tema este. A ver, yo te digo, Sergio, en una TRT real sí que te mejoran todos los marcadores de salud porque yo lo he vivido. O sea, yo después de lo que me pasó tuve que hacer una TRT real, pura y dura y todo volvió a la normalidad tal. Pero el hematocrito, y yo creo que estarás de acuerdo, Andreu, es que tarda en regularse. O sea, las células rojas son tres meses los que tardan en renovarse por completo. Entonces, claro, la gente que hace un TRT de un mes y tiene 56 de hematocrito, ¿qué le baja? 54, no le da tiempo a bajarlo más. Entonces, yo creo que el TRT sí que restablece valores, pero se necesita un tiempo para restablecerlo. Y eso es el que haga TRT de verdad. Que TRT de verdad, como dice Andreu, pues eso. Y luego hay una cosa que la gente mira poco y que me parece muy interesante a la hora de hacer TRT cuando hay más hipogonadismo o en gente más mayor. Y es el tema de la homocisteína. Porque si la homocisteína está por debajo de 10-12, que es un marcador de riesgo cardiovascular, aparte de la PCR, en ese caso se ha visto que mejora la salud cardiovascular de los pacientes, menos riesgo de infarto, menos riesgo de arteriosclerosis. Pero cuando la homocisteína está alta, primero hay que trabajar a bajar esa homocisteína y luego ya plantear el TRT. Porque con unos niveles de homocisteína altos, un TRT sí que podría ser perjudicial. Y eso es algo que la gente no mira y me parece algo que debería de introducirse más o fijarse más a la hora de pedir analíticas. ¡Gracias!